¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de esto que es Germinal TV a través de la pantalla del 12. Como cada miércoles, aquí estamos arrancando la primera emisión, obviamente. Después, recuerden, el jueves a la hora 13 y los días domingos a la hora 18. Bienvenidos, llegamos al programa número 6 de Germinal TV, instalados aquí en el Don Luis González. Es una noche muy especial también porque estamos en la fase de finales del básquet de Germinal y, en este caso, ante Ferro. Grabamos el programa de aquí, por supuesto, para contarles a ustedes todo lo que tenemos el día de hoy. Nota con Dunqui Torres. Tenemos hoy nota también con la gente que está trabajando para realizar un mate bingo el fin de semana. Tenemos el día de hoy también el fútbol femenino que también es protagonista en Germinal TV. Señoras y señores, como siempre, le damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por elegirnos, por estar del otro lado, por acompañarnos en cada emisión. Pero antes, agradecemos a las empresas que nos acompañan y son las siguientes. Mirá. Auspicio en Germinal TV, Pasión Verde, las siguientes empresas. RW Lubricantes, Plan B, Carnicería Los Vecinos, Autopartes Patagonia, Autoservicio El Sacrificio, Almacén Saludable, Ferretería Argentina, Catarata Propiedades. Muy bien, ahí pasaban las empresas que nos acompañan en cada emisión de Germinal TV. Y agradeciendo a los amigos de Plan B que nos visten, como siempre, con estas camperitas espectaculares, interesantes, muy, muy copadas. Plan B que está ahí, 25 de mayo, en la galería. Lo podés encontrar, la gente de Plan B. Bueno, señores y señores, tenemos una nota interesante. Habíamos pasado por Gustavo Aragolasa, un histórico arquero. Y tenemos otro más para contarles, si es la nota del día de hoy. El Dungui Torres, que hace poquito estuvo jugando en el Partido de las Estrellas, con Boca como arquero. Y vivió un momento muy interesante, con la firma de autógrafos y demás. Pero Dungui Torres charla con nosotros en esta nota del día de hoy. Primera parte de Dungui Torres, histórico arquero de Germinal, contándonos lo siguiente. Escuchalo. Muy bien, estamos en Germinal TV y como siempre tenemos un invitado especial y es la nota de cada programa. Es el turno a hablar con, nada más y nada menos que un hombre muy, muy conocido, como es el caso del Dungui Torres, a quien agradecemos su tiempo. Y estar acá con nosotros para hablar con Germinal TV sobre la historia y sobre su paso por el club. Hacer memoria, tu llegada al club. ¿Cuándo se da? ¿Cuándo arrancás con Germinal? Mirá, yo tendría 8, 9 años, jugaba en el Colegio Don Bosco con compañeros de colegio. Y Claudio Papagiani y Fabián Papagiani, dos chicos que eran compañeros míos y jugaban en la inferior de acá del club. Me dijeron que faltaba un arquero, si no quería venir, me trajeron, me presentaron a Titín Sheffield. Y bueno, ahí comencé a jugar inferior, ellos eran más grandes que yo. Se creó la séptima división en ese año, yo calculo que había sido 79, más o menos 78, 79. Y esa fiebre del Mundial 78 fue lo que nos hacía a todos querer jugar al fútbol. Recién estaba esta cancha de tierra, recién estaba iniciándose en esta cancha. Y yo ya igual venía a ver a Germinal, porque, bueno, me gustaba el fútbol. Venía con un vecino de donde yo vivía, el señor Leal, que acá lo conocen mucho, un fanático de Germinal. Bueno, era muy lindo para mí poder jugar ahí. Pero bueno, faltaba un arquero, ya te digo, inferiores. Jugué algunos partidos al centro en séptima división y atajaba en sexta. En ese tiempo no éramos tantos jugadores como ahora. Me pasó eso y después me gustó el arco. Veía la posibilidad, cuando vi la posibilidad de llegar más rápido que mis compañeros. Podía entrenar con primera porque no había muchos arqueros. Veía a Feulier, a Gogorza en ese momento, a Champo, un gran arquero que trajo Germinal de refuerzo en esos años. Lo veía y, bueno, quería estar con ellos. Así que por eso quizás me tocó el arco. Así que ahí empecé en la inferior, hice un recorrido por sexta división, quinta división, con varios de los chicos conocidos, ¿no? Como César Gómez, Oscar Río, el nuevo Pedro. Por eso rápidamente juego en reserva. Juego con chicos más grandes, el Bocón Ortiz, el Team Quilaleo. Y llego rápidamente a poder entrenar en primera. Cuando llega Bastida acá a la zona, en el año 81, enseguida me lleva a entrenar con la primera. Y creo que eso fue lo que me forjó mi personalidad. Yo era muy tímido, nada que ver con lo que soy ahora. Era muy nene de mamá. Y, bueno, me tocó un vestuario o me tocó hacer inferiores rápidamente, como en 12 años, 13 años, estar con gente como, puedo recordar, el chuzadismo, el Juan Carlos Papagiani, Tony Papagiani, que ya estaban retirándose, el Pelado Lorenzi. Estoy nombrando gente muy dura, el Flaco Géneri, José Hernández, Freddy Valdés. Había que hacerse sí o sí, a la fuerza. Ahí no había otra. ¿Y qué recordás de esa época? Bueno, era muy duro, año 81, 82, 83, entrenábamos acá, cancha de tierra, no había fútbol. Me viene a mi memoria, tanto Titín como Luis Bastida o el Mono Juárez, que era un canchero que estaba acá, cosiendo las pelotas, un ratito antes de la práctica, inflándola y había que entrenar con eso. Y había barro y íbamos a una laguna que está acá o al Salitral. Creo que llegué muy curtido cuando me fui, me tocó irme a Buenos Aires, hice inferior independiente y quizás me quedé allá por todo eso que había pasado acá. Yo ya estaba recurtido, ya no me cabía uno. Era ir para adelante y ya había pasado todo lo que tenía que pasar. Tengo, hay un nombre que estuve dando vueltas por acá, que es un arquero, creo que es Bertoli. ¿Qué pasó cuando llegó Bertoli? Llegó Bertoli y llegó Gliore. En ese momento yo tendría 27, 28 años y ellas tenían 16, 17 años. El recuerdo viene por el lado de que me tocó jugar a mí y lo tengo en el banco a Bertoli y de tercer arquero a Migliore. Fue por una cuestión de edad, una cuestión de experiencia. Uno los veía a ellas entrenar y ya los veía que eran monstruos. Pero los regionales son muy duros, no son para chicos de 18, 19 años. Eso es lo que creo que analizó el técnico. Muy bien, ahí pasaba el Dungu y Torres, primera parte en este primer bloque del programa. Venimos un poco más adelante, contándonos algunas cositas realmente interesantes, recordando lo que fue su paso por Germinal y su actualidad, digo bien, aquí en Germinal. Señor Gliore, saludando a la gente que nos acompaña también a través de las redes sociales. Estamos hablando de la gente que nos elige a través de Germinal TV. Ahí nos encontrás, como siempre, buscarnos en la fanpage, hay de todo, fotos, compartimos con ustedes también las notas, así que se van sumando y agregando allí en Germinal TV. Ahí nos encuentran en Facebook y comentan lo que tengan en comentar y nos sugieren lo que tengan en sugerir. Por supuesto, estamos abiertos a todos. Bueno, hablando de fútbol, el fútbol femenino también es protagonista en Germinal y con historia y con trayectoria también. Vamos a presentar la siguiente nota que tiene que ver con Angie Gordillo, que tiene dos papeles, primero de jugadora, en la primera, y segundo como entrenadora. Nos cuenta Angie Gordillo lo que tiene que ver con su participación y también con su papel aquí en Germinal en el fútbol femenino. Muy bien, Germinal TV, aquí estamos, donde el fútbol femenino también es protagonista. Hace mucho tiempo que venimos, desde que arrancamos el programa, con la idea de empezar a charlar con quienes están en esta área, en este sector, en este deporte que por ahí a muchos les llama la atención. Pero en este caso estamos con Angie Gordillo. Ella es futbolista de Germinal, es la primera, y además es entrenadora, a quien agradecemos, insisto, nuevamente. Bueno, Angie, ¿cómo te va? Gracias por recibirnos en tu casa. ¿Cómo andás? Hola, mucho gusto. Y gracias por venir ustedes. ¿Por qué se elegís el fútbol femenino en este caso? Es un gusto, ya es una pasión. Me atrajo de chiquita, pero tuve la oportunidad de hacerlo de grande. Bien, ¿hace cuánto que te dedicaste y te pusiste a jugar al fútbol? Cuatro años aproximadamente. Nunca jugué al fútbol. Hace cuatro años decidí, bueno, voy a aprender este deporte. Hice deporte muy diferente a fútbol y me quedé con el fútbol. ¿Qué hacías antes? ¿Qué deporte practicabas? Hacía patín. Nada que ver, pero terminaste acá en el fútbol. Terminé el fútbol, me encanta, me encanta el fútbol. Y día a día fui aprendiendo, no me creo gran jugadora. Bien, ¿cuál es tu posición en la cancha? Soy defensora de tres. Bien. Y la relación, apuntamos directamente, ¿por qué es Germinal? Ya es un fanatismo, ya soy fanática de Germinal y cuando se hizo esa escuela de femenino, quise participar. ¿Cómo ves al fútbol femenino en la zona? Bien, y bueno, costó empezar, fuimos creciendo y hoy en día se han sumado varios equipos y se puso más competitivo. Bueno, ¿cuántas chicas hoy están en el club jugando en primera? ¿Cuántas son más o menos? Bien, en primera somos casi 20 y algo, 30. Bueno, en la tabla vamos tercera. Se nos van pasando las fechas por el tema del clima. Ya jugábamos el sábado y se suspendió. Ahora ayer tendríamos que haber jugado, se suspendió y bueno, por tema del clima. Yo supongo que más allá de lo que es el hecho de dedicarte al fútbol, tu vida también tenés una vida social y seguramente o estás trabajando. ¿Cómo se desenvuelve tu vida cotidiana? Sí, yo tengo un hijo, un hijo de 5 años, soy profesora de educación física, trabajo en las escuelas también y bueno, entreno a una escuela de la escuelita esta de Germinal, de las chicas, de las pequeñas. Bueno, ¿la familia acompaña en los partidos? ¿Van todos? ¿El hijo de 5? ¿Cómo lo vive? Sí, mi hijo en todos los partidos está ahí, siempre lo escucho afuera de la cancha. Mi vieja, ella siempre me acompañó en todos los deportes que hice, ella siempre estuvo presente, le agradezco un montón a ella que es una gran compañera, una fiel compañera. ¿Y tu hijo de 5 va al club también? ¿Juega en el club? Está jugando en el club también, ya la familia es Germinal y está jugando en fútbol ahí, con Babi Fútbol. Nota con Angie Gordillo, primera parte. En el segundo bloque, segunda parte de la nota, a quien agradecemos por supuesto a Angie por habernos recibido en su casa y prestarse a la nota del día de hoy. Bueno, recuerden mis amigos que estamos en contacto a través de las redes sociales y recuerden que estamos los días miércoles, 19.30 horas, los días jueves a las 13 horas de repetición, al igual que los días domingos a la hora 18 por la pantalla del 12. Fútbol femenino protagonista esta semana en este programa aquí en Germinal TV. Estuvimos charlando con otra de las que participan en el fútbol femenino aquí en Germinal y estamos hablando de Katherine Griffith, que no solamente tiene que ver con esto de jugar en el club, sino también que fue seleccionada para participar en lo que tiene que ver con la selección de la provincia de Chubut en los nacionales que se vienen a fin de año. Pero hablamos con ella, a quien también agradecemos su tiempo. La siguiente nota es Katherine Griffith. Escucha. Gracias. Bien, Germinal TV esta semana tiene como protagonista al fútbol femenino y en este caso la charla es con Katherine Griffith. Katherine, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Gracias por tu tiempo y gracias por seguirnos en tu casa. No, gracias a ustedes por venir. ¿Por qué elegís el fútbol? Me gusta de ver a mi hermano, o sea, aprendí todo de mi hermano. Más que nada él me enseñó todo y yo elegí eso desde los 7 años. ¿En Germinal hace cuánto que estás? Hace 3 años. Y ahí me quedé y ahí me voy a quedar. A ver, ¿sos hincha de Germinal o hinchas de otro club? Soy hincha de La Verdecita. Ser seleccionada para representar a la provincia en los nacionales que se vienen en poco tiempo, en unos meses, y estás trabajando también allí. Sí, todavía no nos conocemos todos porque recién nos estamos armando, así que de vez en cuando Soler nos avisa quién está. Pero no, todavía no sabemos mucho. Sé que el provincial se hace en diciembre, nada más. ¿Alguien más de Germinal que ha sido convocado, aparte de vos? Sí, somos 4, Ludmila Ríos, Belén Moya y Macarena Entraigas. Bueno, ¿esperabas esta convocatoria? ¿Sabías de lo que se venía o fue de sorpresa? No, yo estuve, los años anteriores también estuve, pero no, como me mandé algunas cagadas que no tenía que hacer, me echaron. Pero este año Soler tuvo mucha paciencia conmigo y bueno, me apoyó. Me estoy poniendo las pilas, me tengo que poner las pilas. Bien, pasa por ese lado el tema de ponerse las pilas, de tomarlo seriamente a lo que se viene. Sí, no tenemos que jugar ningún otro torneo, solamente el Valle, nada más. ¿Cómo ves el fútbol femenino? ¿Fue creciendo? ¿Va creciendo? ¿Hay más chicas que van participando? ¿Cómo lo ves vos que estás ahí adentro? Y sí, porque antes no teníamos, o sea, era fútbol de 8, jugamos barriales más que nada. No sé, estábamos jugando fútbol de 11, que yo pensé que no íbamos a jugar. Así que sí, sí, sí. ¿Cómo se vive la familia? ¿Acompaña cada partido? ¿Cómo se vive afuera? Cada partido está mi papá, lo veo a mi papá afuera. Pero sí, me acompaña y me apoyan todos igual. Bien, haciendo el aguante de afuera. Sí. ¿Y tu hermano? También, igual él, también, siempre. Es mutuo el aguante, digamos. Vos hablás de lo que tiene que ver con lo que te gusta, hace 7 años, desde los 7 años que estás participando, desde los 3 años que estás en Germinal. ¿Qué esperás del fútbol? No sé, no sé porque soy grande, soy grande ya, así que lo único que hago es disfrutar nada más. Y ya para ir cerrando la nota, tiene que ver con esto de que, de alguna manera, el tiempo que le dedicás al fútbol, digo, más allá de disfrutar el día a día y demás, ¿qué es el fútbol para vos? A mí me ayudó un montón en todo. Yo, no sé, antes era un desastre, por así decirlo, y ahora me cambió todo, todo, todo me cambió. ¿La relación? ¿El tiempo que le dedicás? Conocer gente, conocer a las chicas, no sé. Para mí me cambió muchísimo y me hace feliz jugar al fútbol. Katerin, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Muy bien, pasaba la nota con Katerin Griffith, que es jugadora de primera división de aquí del club, y además seleccionada para participar de la selección, valga la redundancia, de Chubut, para participar en los nacionales, donde ya está empezando a trabajar y nos contaba ella. Agradecemos tanto a ella como a Angie por prestarse la nota, hay más de Angie en el segundo bloque. Hablando del segundo bloque, ya estamos cerrando el primer bloque, los invitamos a que nos acompañen. Tienen mucho más para compartir con nosotros, se viene la segunda parte de Duy Torres, se viene Angie, se viene la presentación de lo que es el mate bingo para este fin de semana 2 de julio, así que mucho más que date que ya venimos, cerramos el primer bloque de Terminal TV. ¡Gracias! En pleno centro de Rawson, autoservicio El Sacrificio, lo que necesitas para tu hogar está en el sacrificio. Además, todo en carnes, pollos, asado con hueso de la zona, y la mejor calidad de enfiambres, autoservicio El Sacrificio, bachina y sarmiento. Almacén saludable, herboristería, farmacia, cosmética natural, suplementos deportivos, gran variedad de productos Sintac, productos orgánicos y para veganos. Feis, almacén saludable. Estamos en Gregorio Mayo 191. Ferretería Argentina, ubicada en Luis Costa 112. Contamos con la última tecnología y amplia variedad para la construcción. La mejor calidad en pinturas Alba. Todo lo que estás buscando y necesitas, lo tenemos en Ferretería Argentina. Luis Costa 112, Rawson, la mejor atención. Si querés cumplir tu sueño de vivir en la capital de la fruta fina, Aldea Los Huebules, te ofrece lotes de 2.000 a 6.500 metros cuadrados. En un entorno natural, paradisíaco y seguro, que te permitirán disfrutar de las aguas cristalinas del río Epuyán y de un lago natural que lo hace en un lugar único, con bosque nativo, senderos recreativos y áreas deportivas, al pie de la montaña. Por consultas, llamar a Catarata Propiedades, 2944-3118-57. No te podés perder esta oportunidad única a un precio increíble. Comunicate con Catarata Propiedades, 2944-3118-57. Aldea Los Huebules, tu lugar en el corazón de la naturaleza. Si querés invertir en la cordillera, no te podés perder esta oportunidad. Huella Andina, el primer emprendimiento premium en Lago Puelo. 59 lotes desde 800 a 1.600 metros cuadrados a orillas del río Azul. La mejor opción para construir tu futuro. Promoción lanzamiento para los 10 primeros lotes. Consultas en Catarata Propiedades, 294-154-311-857. R. W. Lubricantes, la más amplia variedad en repuestos y aceites. Motul, Castrol, Autoparques, Euromotor, Corbe, Sistemas de Embriaguez, Taranto. La mejor atención. R. W. Lubricantes, en Conesa 265, Rauso. R. W. Lubricantes, el segundo bloque que arrancamos en Germinal TV. Aquí instalados en el Don Luis González, una noche, insistimos, muy especial, muy particular. Donde el básquet está en la fase de finales. En la final prácticamente, ¿no? Y una noche con Ferrocarril que tenemos enseguida el partido. Pero después la información la vamos a tener más adelante. Arrancamos el segundo bloque. Recuerden, redes sociales, estamos en el Facebook. Estamos en Germinal TV. Nos encuentren allí. Y estamos en contacto con ustedes todos los días allí, obviamente, con la información que se va actualizando cada instante. Y recuerden, los miércoles 19.30, los días jueves a la hora 13. Y los días domingos a la hora 18 por la pantalla del 12. Comenzamos este segundo bloque con la segunda parte de la nota con el Dungui Torres, que nos contaba lo siguiente. Dungui Torres, segunda parte, Germinal TV. Dale. Lo que más te emocionó en esa época como jugador, por supuesto, y lo que más te dolió. No, lo que más recuerdo es un partido con Chipolete acá, que teníamos que ganar para poder clasificar a la instancia final. Y luego de ahí ya llegaba a semifinal y final del torneo para ascender a la A. O sea, no era nacional, ascendíamos a la A. Nos tocó ganar a Chipolete en esta cancha, me tocó atajar un penal sobre la hora del primer tiempo. Ese recuerdo me quedó para toda la vida. No tan solo atajar el penal, porque bueno, fue una cosa que me tocó y lo pude hacer, sino lo que pasó después, que tus mismos compañeros te lleven en anda. Eso no me lo olvido más. Y la tristeza, las dos o tres veces que estuvimos tan cerquita de ascender, lo viví como hincha con Ferro La Pampa, lo viví como jugador con San Miguel en Buenos Aires, que nos pasó algo, fuimos una semana antes y el torneo por una huelga de árbitros se suspendió. Pasamos dos semanas en Buenos Aires, con lo que significa para un club como Germinal, estar dos semanas en Buenos Aires. O sea, los gastos fueron muy grandes. Y a ese partido llegamos en nuestro mejor jugador, que era Hugo Geffroy, que fue un accidente acá en la cancha el día que le ganamos la clasificación a Mercedes de Buenos Aires. Que dicho sea que pasa, esos dos partidos, Germinal los juega de Citante en Buenos Aires, con 500, 600 personas. Así que esa quizá es la tristeza. Y la otra, cuando estaban a punto de rematar el club. O sea, eso fue muy duro también. Porque uno le contaba a sus hijos lo que era Germinal, y tener que estar yendo a una marcha. O sea, esos días fueron de mucha angustia, porque perdíamos esto, perdíamos nuestra identidad, nuestra vida, porque Germinal pasa por esto. Hoy en día, lamentablemente, para mí también, se peleó mucho. Hubo mucha gente lastimada, hubo muchas heridas que hasta el día de hoy no se cierran. Pero seguimos estando acá. Y te encuentras ahora vos como entrenador de arquero, esta etapa que tiene que ver con la docencia, si se quiere. Sí, sí. Es la segunda vez que me toca venir a darle una mano honesta. Eso estuve cuando vino Jaime, cuando estuvo Piti Muruga. Por ahí no formarlo. No me siento capaz en la parte formativa. Lo hablaba con Gustavo, que vino a dar una clínica de arqueros acá. Yo le decía a Gustavo, me cuesta marcarle un defecto a un nene. Tampoco me siento técnico, no me siento ayudante de campo, me siento hincha y poder dar una mano en lo que puedo, que es con los arqueros. Así que... ¿Qué esperás para Germinal? Es difícil, ¿no? Porque lo que yo quiero, quizás también me tengo que hacer cargo y ponerme a trabajar en eso. Me duele el yuyo, me duele no tener el paredón, me duele no tener la infraestructura que tenemos que tener con los años de historia que tenemos. Pero bueno, tendríamos que empezar de acá en adelante, de a poquito todos ponernos tronito de arena, no rasgarnos la vestidura de que somos del verde y no colaboramos. Quizás tenemos que empezar por eso, meternos en el día a día y dejar un poco de lado a nuestros egoístas. Así que ojalá que lo podamos lograr, creo que esa es la gran deuda que tiene Germinal. Y después, deportivamente nos tiene que ir bien y ojalá podamos mostrar a los chicos que tenemos inferiores, que los chicos también aprendan a que tienen que estar a la altura de las circunstancias. Estar a la altura de las circunstancias es entrenar tres veces por día, cuidarse, cuidarse en la comida. Cuidarse en su vida privada, que no es solamente venir y estar a las dos horas dentro de la mesa. Ojalá que todos podamos, es un proceso largo, uno para llegar a jugar en primera y al nivel que exige un torneo argentino, tiene que tener tres o cuatro años en la espalda de romperse el lomo. Y bueno, eso todavía no lo veo. Así que eso es lo que espero para mi club. Gracias por estar con nosotros acá en Germinal TV. Esto es un pasito más que también sirve para mostrar la realidad del club y para que entre todas lo mejoremos. Así que también felicitaciones para ustedes y un saludo para toda la gente que, bueno, que ojalá podamos comprender que necesitamos de la gente. Germinal se levanta con su gente, no hay otra manera. Muy bien, ahí estamos con el saludo especial al amigo, al Dungui Torres, que se prestó para la nota con su tiempo, vino hasta el club y nos ocultamos y charlamos. Y seguramente va a haber mucho más adelante porque tiene mucho más para contar, Dungui Torres, lo que tiene que ver con su participación y su historia dentro del club, dentro del terminal, en el momento más glorioso, si se quiere, allá por la década del 90. Señoras y señores, la invitación tiene que ver con la siguiente nota y la invitación para este domingo a la hora 15, aquí en el estadio Don Luis González, un gran mate bingo para realizar una, si se quiere, una obra que tiene que ver con mejorar el servicio aquí en el gimnasio. El servicio y la estructura, básicamente, respecto a lo que es la cingería, lo que es la calefacción y demás. Señores y señores, nota, invitación, mate bingo para este fin de semana. Hablamos con las chicas de la subcomisión de básquet. Tú nos contabas, dale. Muy bien, estamos en Germinal TV para hacerles ahora una invitación que tiene que ver con un evento que realiza la subcomisión de básquet. En este caso, un gran mate bingo. Estamos instalados justamente en el lugar, que es en el gimnasio Don Luis González. Y para hablar sobre ese tema, estamos con Nacerena y con Mariana. Cuéntenos un poquito lo que tiene que ver con este gran mate bingo que se viene para este fin de semana, 2 de julio. Bueno, el domingo de esta semana se va a realizar el mate bingo de Germinal Bingo Essen. Así que los esperamos a todos a partir de las 3 de la tarde, con muchas cosas ricas para comer también y mucha buena onda. Bien, Mariana, contanos un poquito los premios y el costo del cartón. El costo del cartón es de 100 pesos. Va a haber reventa de cartones en la entrada. De lunes a viernes, en el horario de secretaría, de 17 a 20 horas se pueden adquirir también. Y si no, los chicos de nuestro establecimiento están haciendo la reventa en las familias y amigos. Perfecto. Entonces, la gente que quiere adquirirlo anticipadamente antes del día domingo, pasa por el club, por el gimnasio. Y acá, en el horario, después de qué hora me dijiste que van a estar? Después de las 17 horas, está el horario de secretaría abierto, donde se pueden adquirir. Bien, ¿y cuál es el fin puntualmente de este mate bingo? Juntar plata, básicamente, para mejorar cada día el club Germinal. Materiales también, apuntan a materiales y demás. Puntualmente está preparado para mejorar lo que es la calefacción. Estamos con un gran inconveniente ahí. Tenemos un equipo funcionando. Nos falta el sistema de cinguerías, que tiene un costo bastante elevado. Y además, hemos hecho la instalación de cisterna y agua, con toda la cañería nueva. Lo que implicó un gran gasto, que hago todas las reservas económicas que teníamos preparadas. Bien, o sea, que entonces, el destino de lo que se recaude, va puntualmente para mejorar lo que es la calefacción y demás. Funcionamiento de edilicio, que obviamente los chicos vienen a practicar. Necesitan estas temperaturas muy frías, un poquito de calor en el gimnasio, ¿no? Exactamente. Bueno, recordamos, entonces, domingo, 2 de julio, 15 horas aquí en el gimnasio. Bueno, la previa de ventas, también lo puede hacer aquí en el gimnasio, por supuesto. 100 pesos el costo y todos premios de la línea Essen. De la línea Essen, más donaciones de los comercios de Rawson, que hemos estado localizando, para los premios línea, los no ganadores. Esperemos que sea una gran fiesta para todos. Bien, con sorteos también supongo, ¿no? Sí, los esperamos a todos para pasar una muy linda tarde. Bárbaro, y además, a sumar algo más, servicio de buffet para la gente que viene con el matecito y demás. Servicio de buffet y la cooperativa de Rawson también nos presta un termo para poder tener agua caliente durante todo el evento. Perfecto, bueno, Nazarena, Mariana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos, con la gente de la subcomisión de básquet, que nos invita a todos ustedes para este domingo, 2 de julio, a las 15 horas, con este gran mate bingo aquí en el gimnasio Don Luis González. Muy bien, ahí estaban, las chicas de la subcomisión de básquet, invitándolos a ustedes para que este fin de semana, este domingo, 2 de julio, a la hora 15, aquí en el Don Luis González, a este gran mate bingo, todo el mundo a acercarse y a colaborar como tiene que ser. Bien, amigos, recuerden, estamos en redes sociales, estamos en contacto con ustedes de manera permanente, escuchando sus sugerencias, sus críticas, bienvenidas sea, por supuesto. La emisión número 6 de Queleto, que es Germinal TV, a través de la pantalla de Canal 12. Vamos con la siguiente nota, segunda parte de Angie Gordillo. Nos contaba en principio lo que tenía que ver con su parte como jugadora, y también ahora vamos a escuchar un poco lo que tiene que ver con su tarea, su trabajo, como entrenadora aquí en Germinal. Fútbol femenino, protagonista, Angie Gordillo, segunda parte. Bien, otra etapa que tiene que ver con esa entrenadora. ¿Entrenas chicas de qué edades? Y entreno a las chicas de 5 años a 16 años, están abiertas para todas las edades. Y bueno, dividimos dos grupos, entrenamos la misma hora, pero las dividimos por el tema de las edades. Bien, ¿con cuántas chicas estás trabajando hoy en día? ¿Qué entrenás, Diego? Las que son tus alumnas, por decirlo de una manera. ¿Alumnas? Y estamos alrededor de 30 alumnas, 30 chicas, que bueno, de esas 30, viste, alrededor de 20 van a entrenar. ¿Y hace cuánto que estás entrenando a las chicas? Hace dos años. Hace dos años surgió el tema de hacer esta escuelita. Me sugerió Lucas, y bueno, él es el entrenador, yo estoy ahí como papel de profe. Fuimos sumando nenas que fue a partir de la necesidad de las chicas que querían ir a entrenar con la primera. Y era mucha la diferencia de edad, entonces bueno, decidimos hacer esta escuelita para que empecemos de cero, enseñarles lo principal, lo básico y puedan salir jugando al fútbol. Y la competencia, ¿cómo se da en este caso con aquellas chicas con la G de entrenar? ¿Hay algún torneo, algún campeonato? ¿Cómo participan en algún intercambio con otros clubes? ¿Cómo lo hacen? Sí, nosotros por ahora no tenemos ningún torneo, competencia, nada. Estamos haciendo solo amistosos, encuentros, que estamos haciendo con Racing, que tiene una escuelita también de las mismas edades, hacemos encuentros. Y ahora tuvimos la oportunidad de participar en los Evitas, y pudimos pasar ya al Zonal, y bueno, eso es lo que vendría a ser medio competitivo, con el equipo ese que presentamos para los Evitas, en el Sub-14, y pudieron pasar al Zonal, que es en Trelew. Buenísimo. Bueno, una manera de empezar a probar a las chicas en qué nivel están, el trabajo de ustedes también, llevarlo si se quiere a una etapa evaluativa, en cuanto al rendimiento de las chicas, puntualmente, ¿no? Claro, sí, sí, es un gran premio para ellas, por el tema de que ellas van, se esfuerzan, van avanzando día a día, y es un gran premio, se lo remerecen. Angie Gordillo, fútbol femenino, decíamos, ¿cómo definís el fútbol y qué es el fútbol para vos? Y para mí el fútbol es un deporte, un deporte completo, que te ayuda psicológicamente y físicamente, a mí me ayudó mucho a subirme la autoestima, a hacer más amistades, porque el fútbol me llevó a muchas amistades. Agradecemos tu tiempo y a seguir adelante, a seguir trabajando por Germinal, por el club de tus amores, por decirlo de una manera, y agradecemos que nos hayas recibido en tu casa. Bueno, muchas gracias. Muy bien, ahí pasaba Angie Gordillo, a quien saludamos y agradecemos, al igual que Katerin, quienes nos han ofrecido su casa para hacer la nota y darle un poco más de protagonismo a lo que es el fútbol femenino de Germinal. Señores y señores, decíamos, estamos en un lugar muy particular, una noche muy especial, tercer partido de Germinal ante Ferro, en lo que tiene que ver con las finales de la Vech, y hablamos con su técnico, con Gustavo, con quien charlamos, Gustavo López, digo bien, charlamos un rato, nos contó lo que fueron los primeros dos partidos allí en Madrid, pero su apreciación y su visión respecto a lo que va a ser este tercer partido. Ya con el resultado puesto, obviamente, en lo que tiene que ver con el partido de hoy, sí o sí, a muerte, a cara y seca, de alguna manera, hablamos con Gustavo López, y esto nos contaba respecto a los primeros dos partidos. Bien, en Germinal TV, sin dudas, esta semana, la semana anterior, fue la semana del básquet, porque se ha vivido a pleno una semifinal increíble con Deportivo Madrid, y ahora la final con Ferro. Gustavo, una serie dura que se ha presentado, pero poniendo todo lo que hay que poner para dejar a Germinal bien en alto. Bueno, eso es seguro, sí, la verdad que es muy difícil, se nos está poniendo con Ferro. Nos encontramos con un equipo con un alto nivel de efectividad, y bueno, haciendo el máximo esfuerzo posible para hacer un partido competitivo, y como vos decís, dejando todo, los chicos, la verdad, transpirando la camiseta de Germinal, eso, sin ninguna duda. Mejor de cinco, una serie mejor de cinco, partido que se juega mañana, el tercer partido, aquí ya de local, con lo que eso significa también para el equipo, ¿no? Sí, sí, la verdad que nos gusta jugar en nuestra casa, con nuestra gente. Me parece que la gente se identificó mucho con los chicos. Este año fue irregular, llegamos a la última fecha, sin la certeza de estar en playoff. Sin embargo, el equipo mostró carácter, y jugamos un partido bárbaro entre el Neu, con Huracán. Bueno, después también jugamos una final muy buena. Si bien hubo diferencia, el partido es digno de jugar, la verdad que esperemos que mañana podamos hacer un buen juego, ¿no? Me parece que es importante destacar de estos chicos, de estos pibes, teniendo en cuenta algunas características, que siempre hablamos fuera del micrófono. Estos chicos, parece que hay que matarlos, para que terminen de cerrar un partido el contrario, ¿no? Pero se nota eso, se ve en la cancha. Eso es un orgullo para un entrenador, tener un plantel como el que tengo. Yo digo que cuando estamos en la cancha, el árbitro tira la pelota hacia arriba, no hay excusas. Todos sabemos lo que es la realidad de los clubes, pero nosotros estamos en una final, merecidamente. Nadie nos regaló absolutamente nada. Y la verdad que lo estamos disfrutando. A pesar de no haber perdido los dos primeros partidos, estamos disfrutando hoy de estar todavía entrenando. Y terminar, llegar al último día del campeonato, siendo participantes y protagonistas. Todo lo que pasó, pasó. En mi conciencia y en la del equipo, queda nuestra paz interior. De estar trabajando, todavía no terminó. No queremos que termine. Lo más importante es que este grupo de jugadores está defendiendo una institución. Una casa que yo agradezco que me haya recibido. Y creo que lo hicimos siempre con respeto, con trabajo, con humildad. Y bueno, estamos en una final otra vez. Y esperemos que tengamos mañana. Final de una nueva emisión de Germinal TV a través de la pantalla de Canal 12. Agradeciendo, como siempre, a las empresas que nos acompañan, que son cada vez más y confían en este producto. A la gente de Plan B que nos viste con estas hermosas camperitas y toda la ropa de la gente de Plan B que está allí en el día 25 de mayo. Y a todos ustedes que nos eligen cada día, cada miércoles y en cada emisión de Germinal TV. Muchísimas gracias. Los invitamos a reencontrarnos la próxima semana en la pantalla del 12. Esto fue Germinal TV. Pasión Verde. Pasión Verde.